Estamos de vuelta en marco de referencia. Hoy tenemos un interesante invitado, el general Juan Ramón Soto de la Rosa, candidato a diputado por la circuncisión número uno, Santo Domingo Oeste, por la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de temas de alto interés nacional. ¿Cómo estás, general? Muy bien, muy bien, Mundo. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que prestigia al invitado estar en un programa como este. Pero dígame la primera pregunta que se cae del aire. Un hombre de armas, experiencia, general, con alto conocimiento de seguridad ciudadana, seguridad nacional, política internacional, ¿qué le motivó a pasar a la vida política? Y veo que con éxito porque ya es candidato. Sí, cómo no. Nosotros ingresamos a las Fuerzas Armadas el 1 de octubre del 78, y nos graduamos en el 82. A raíz de haberme graduado a los 5 años, pues ya estaba graduándome como doctor en Derecho también en la Universidad Central del Este. Ahí conocí muchísimos colegas que incursionaron en el medio político, muchos abogados que siempre se deja ver como que la carrera del Derecho es la carrera de la clase política. Y seguí realizando estudios en diferentes áreas, muchas maestrías, posgrado. Participé en un posgrado de diplomacia y relaciones internacionales donde el expositor y profesor fue el doctor Leonel Fernández. Lo conocí, lo seguí, lo estudié, y despertó en mí una inquietud en la parte política, es que nosotros los militares con el uniforme respetamos la Constitución, pues ya que somos apolíticos con el uniforme, pero tenemos muchas veces nuestros sentimientos. Eso me permitió a mí tener esa inquietud. Y a raíz de ser retirado a inicio de este gobierno, del presidente Luis Abinader, pues inmediatamente pasamos al plano político y procedimos a juramentarnos a los dos meses con el doctor Leonel Fernández, un grupo de generales que pasamos a retiro. Por eso, somos miembros de la Secretaría de Seguridad y Defensa del Partido Fuerza del Pueblo, que la preside el mayor general Aquino García, con otros jefes de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de las demás instituciones militares. Saliendo una vez de esta juramentación, pues decidimos formar lo que es un movimiento en el municipio de Santo Domingo Este que se llama Fuerza Oriental. Tiene injerencia política, tiene mucha fortaleza en las tres circuncriciones, pero nosotros, como nacido y criado en el ensancho Sama, de los muchachos que jugábamos balonceto en el Club Merlin, en el San Francisco y en esos equipos de aquel entonces, pues tomamos la iniciativa de ser un candidato o un aspirante a candidato por la Fuerza del Pueblo en esa circuncrición. Y felizmente ahora, en los resultados de las encuestas, fuimos el más votado de los hombres y estamos encabezando el listado de los aspirantes a diputados en esa circuncrición. General, hay temas que están teniendo impacto en la opinión pública que tienen que ver con sus conocimientos. El tema de seguridad ciudadana, el tema de seguridad nacional, y el tema del narcotráfico, que por cierto vi que la Fuerza del Pueblo le respondió al director de la DNCD porque hizo una intromisión en el aspecto político cuando la constitución y la ley se lo prohíben. Pero yo le pregunto, en materia de seguridad nacional, ¿cómo está el país? Bueno, fíjate, una de las ideas que tengo de llegar a ser diputado como lo vamos a hacer es llevar a cabo una revisión de lo que son las leyes de seguridad nacional porque en el país hay muchas cosas que la gente no ve por no transitar en esa parte tan sensible como es la seguridad nacional. Y te pongo un ejemplo sencillo que escapa muchas veces al dominio del ciudadano. Nosotros hemos tenido en estos momentos una situación en el caso de Haití y todo el mundo habla que tenemos dos millones de haitianos, tres millones, que los haitianos están en todas partes, por decir, un país nacional extranjero, tenemos muchos venezolanos, chinos, de todas las naciones, pero en el caso de nosotros se requiere tener una seguridad garantizada a nivel nacional. Y te pongo de ejemplo, como te reitero, tú tienes la mayoría de las torres que están en este país y tú vas a los lobbies y quienes están en los lobbies recibiendo y quienes tienen el control y conocimiento de quién vive, quién recibe y todo, son extranjeros. Tú te vas a los hoteles ahora mismo y quienes hacen la parte de entretenimiento y de ciertos controles internos son extranjeros. Te vas a los recintos que requieren seguridad, como los negocios, las tiendas, y tú encuentras una serie de personas que hacen áreas de seguridad que no son dominicanos en la mayoría de los casos. Tú te vas a la seguridad de aeropuertos, de puertos y de muchos lugares y encuentras una cantidad de extranjeros. Y te lo digo porque yo fui encargado de seguridad del CC, que es el Cuerpo de Oficialidad de Seguridad Portuaria, y me encontré con muchísimos extranjeros y que incluso muchos en cierto modo no estaban ni regularizados y eso pasa en muchas áreas. Entonces nosotros estamos con un proyecto de seguridad nacional, pero muchas veces no sabemos que no tenemos ciertos controles y se ve a diario, se vive a diario y solamente sale a relucir cuando ocurre un caso excepcional como los que han pasado en los últimos tiempos. Entonces eso requiere de una evaluación, lo que es la conducta de la ley de inmigración, muy bien establecida, muy bien formulada, formalizada. Pero da la importancia que cuando tú hablas con los titulares de esas dependencias, todo marcha bien, pero tú no ves resultados. Y lo vivimos gracias a que existen las redes, porque tiempos atrás, cuando no se podía uno enterar de nada, vivíamos de espalda a la realidad. Y lo que yo estoy diciendo es comprobable con cualquier persona que usted entreviste o pueda conversar. Hay una situación de mucha debilidad en esa parte de la seguridad nacional, que esos son aspectos sencillos. Hay otros de más profundidad. General, por ejemplo, la parte de Haití, este conflicto, que entiendo yo que es un conflicto que debió de ser manejado diplomáticamente, lo convirtieron prácticamente en una guerra. Desde su punto de vista, ¿fue bien manejado o hubo torpeza o algún manejo político en esta parte? Sí, fíjate, nosotros consideramos que fue muy visible un mal manejo desde el inicio, porque nosotros que tenemos al vecino país como un ente importante en la fortaleza económica de la nación, tomamos una decisión que parece más de una decisión emocional, sin ver las repercusiones que iban a llegar para ver los resultados que estamos viendo. Es una cuestión que obedece más a parte de un sistema de campaña electoral, la nacionalidad, todo el mundo integrado, pero fíjate que las veces que hemos llevado a cabo haber visto esos conflictos, el pueblo se adhiere a la decisión que parece muy nacionalista, en un momento dado sin haber estudiado aspectos que más adelante iban a salir a reducir, como es la debilidad de un ingreso tan importante, que no quiere decir que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía de nosotros, pero el presidente tomó una medida impulsiva en un momento determinado y hoy vemos los resultados. Mire, hay otro tema que está preocupando mucho a la sociedad dominicana, incluso cada vez que aparece una encuesta hay dos temas fundamentales que preocupan al dominicano. Uno es el alto costo de la vida y el segundo es la inseguridad ciudadana. A veces sale en primer lugar la inseguridad ciudadana. Dígame usted qué está pasando, si es percepción del pueblo o si realmente no hay un sistema que permita que el dominicano pueda sentirse seguro en torno a la delincuencia. No, fíjate, tiene mucha razón. El que le da seguimiento al sistema de encuesta, mayormente la inseguridad ciudadana sale por encima hasta del alto costo, la parte económica. Y tú observa que para las proyecciones que hay de solución a ese problema no ha habido una determinación, una decisión específica que haya dado en el clavo, como decimos, porque todos los días las madres no duermen ni los padres hasta que los muchachos no lleguen a la casa. La parte de la economía con los comerciantes y los empresarios se ve muy afectada. Hay que cerrar los negocios, hay que poner más seguridad, hay que poner un sistema de tecnología con las cámaras de vigilancia. Hay que hacer una inversión para sentirse seguro aparentemente, pero de manera insegura en la realidad. Esa es otra parte. Nosotros tenemos que quienes te brindan los espacios de seguridad en toda la parte empresarial del país también están protegidos por una serie de extranjeros y no te lo digo yo, vayan y verifiquen y verifiquen quiénes son los que soportan esa parte de la seguridad y no tenemos que valernos sencillamente de lo que es la parte de poco remunerativa que pueda tener un nacional extranjero si está en peligro lo que es la seguridad nacional, la seguridad ciudadana. Fíjate que han habido hasta grandes generales que han sido físicamente eliminados por extranjeros por querer ostentar de lo que es sus bienes propios y aquí todo el mundo tiene que tomar una participación directa. La inseguridad ciudadana es una realidad que la vivimos en el día a día. Yo tengo un proyecto para la delincuencia motorizada. Háblenme un poco de eso. No, pero sí, fíjate. A veces el chulo oye y lo hace nada. Sí, él lo va a escuchar, él lo va a escuchar. Fíjate, la parte que se corresponde a la delincuencia motorizada tiene el índice más alto de atraco y de delincuencia en el país. Pero los métodos que deben usarse son los métodos preventivos que no se utilizan en ninguna de las partes que tú ves a diario de la inseguridad. Hay muchos proyectos que están encaminados a la parte de tecnología que deben de ir primero tomado y tocado por lo que es los métodos preventivos que es lo que hacen los médicos. Tú vas a los médicos para antes de que la enfermedad te lleve tú vas a hacerle frente a la enfermedad. Entonces, en la inseguridad ciudadana el mayor índice de delincuencia, atracos, crímen, se realizan en la parte motorizada porque es lo que más fácil evade a la autoridad. Entonces, esa parte motorizada hay mecanismos que yo lo he explicado en algunas otras ocasiones y han cogido algunos de los puntos que yo doy. Si tú te pones a analizar y tú dices, bueno, los motores, bueno, vamos a controlar las empresas importadoras de motores, ¿de qué manera? Bueno, que la parte que tiene que ver con los motores, con las regulaciones de quienes montan los motores, esté registrada. Cada motor que tiene una placa y un chasis debe de ir conducido por una persona que esté legal con su licencia para conducir, que tenga un chaleco, que tenga una barra lectora que diga que la cédula de esa persona que lo monta se corresponde con el chasis de esa motocicleta y con la placa. Entonces, cuando tú determinas a esa persona está legal conduciéndolo. Pero cuando tú llevas a cabo esos registros y hay una cantidad que tienen las empresas de motocicleta en la calle, también el Estado se nutre de pago de impuestos porque los motores que estén en la calle, que estén revestidos de esos chalecos y esos cacos, colorizados por provincias y por sectores. Entonces, tú tienes que todo el que anda montado en un motor está legal. El que no está legal no va a tener forma de cómo conseguir ese caco y ese chaleco porque va a ser algo que va a tener registrado electrónicamente a través de un chip. Entonces, cuando todo el que esté en la calle no esté previsto, no tenga esa indumentaria, está ilegal. Y el que tú pares como una autoridad y no esté legalmente registrado que esté ilegal, ¿de dónde obtuvo ese chaleco, ese casco, de dónde tuvo la posibilidad de conseguir una licencia si tú no estás registrado legalmente en las diferentes instituciones que te controlan? Entonces, ¿de ejecutar? Ejecutar, hacer algunas modificaciones en el código penal para llevar a cabo efectos sanciones y tú vas a tener un control porque tú en tu casa tú ves un motorista que tiene un chaleco verde con mamá y que corresponde a San Francisco en Macorís y tú dices que busque este hombre por aquí con ese chaleco si es de San Francisco y si va a hacer una diligencia viene en Guagua y hace su diligencia por otra vía pero no es un motor para acá. Hay varios mecanismos. Bueno, general, ojalá que el chulo haya escuchado. El tiempo se nos agota. Sin embargo, yo tengo que decir que yo conocí al general hoy pero él me tocó desde que inició el programa. ¿Por qué? Porque él dijo que es del señor Osama. Yo también. Pero además dijo que es armante el baloncesto. Yo también. Entonces yo me imagino que usted Osamero, maquibolista, tiene que tener en su plan de trabajo en su propuesta legislativa algo con el deporte. Háblenme de eso si es que lo tiene. Claro que sí. Fíjate, nosotros tenemos visto dentro de los planes legislativos buscar acuerdos con el Ministerio de Deporte del Comité Olímpico para llevar, por ejemplo, a los barrios Olimpiadas Barriales. Entonces tú llevas a cada barrio una Olimpiada Barrial que es donde está el mayor índice de delincuencia y tú dices ¿cómo vamos a sacar a estos muchachos de la delincuencia? Sencillo. Dentro de esa Olimpiada tú haces comisiones formativas que tengan que ver con la junta de vecinos, con las iglesias, con las partes educativas de los colegios y las escuelas y tú haces ese encuentro de esa comisión para dirigir lo que son esas Olimpiadas Barriales. Entonces tú vas a obtener por ejemplo los índices educativos. Hay muchachos que te van a dar un índice que te va a hacer objeto de ser tomado en cuenta para dentro de esa Olimpiada tú depurarlo y llevarlo a conseguir una beca en una escuela vocacional. Si el índice es mayor una beca en el ITRA, si es mayor en Infotec, si es mayor en el centro universitario, tú estás sacando a esos muchachos a través del deporte, los lleva a esos estudios y tienen un mecanismo, un medio de trabajo. Pero tú tienes ahí lo que son dentro de eso. La parte de los muchachos que no tengan ese índice académico elevado para integrarlo a las Fuerzas Armadas en las áreas deportivas donde la mayoría del deporte, la fortaleza del deporte nacional, lo tiene las Fuerzas Armadas a través de los deportistas militares. Entonces estamos sacando un gran índice de muchachos con potencialidad de ser delincuente porque no tienen un mecanismo de trabajo y tú lo vas a introducir a la sociedad. General, muchas gracias. El tiempo se nos ha gustado. Bueno, pues gracias a ti. Excelente. Bueno, te agradezco. General, Juan Ramón Soto de la Rosa, candidato a diputado por la circunvisión número uno Santo Domingo Este. Buena suerte a usted y a la Fuerza del Pueblo. Nos vemos, señores, en la próxima entrega de Marco de Referencia.